Chau, 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 esta mattina, mi son alzato, de otro bato. Bueno, así escuchan ustedes la cortina propiamente dicha para recibir al amigo, en este caso, Nahuel Peralta de Coel Idioma, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenos días. Buen día a todos. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Es lo único que... debe ser lo único que sé decir en italiano. Bueno, después vamos a tratar de todos los miércoles de tratar de aprender alguna palabrita nueva. No estaría mal, sí, sí, no estaría mal, evidentemente. Al menos para saludar, para lo básico. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, bien. Hoy vamos a hablar, el otro día estuvimos hablando de la cocina italiana. Esta vez vamos a hablar algo que también tiene que ver con, digamos, con la forma de ser, con la cuestión de ser italiano, que es el café. El café en Italia es, digamos, una bebida por excelencia, que se toma a la mañana, que se toma a la media mañana, a la tarde, en cualquier momento del día. Un italiano en promedio más o menos toma seis tazas de café durante toda su jornada. Se cree... Seis tazas de café, bastante. Sí, igualmente tenemos que pensar que la taza de café italiana es chiquita. Claro. Sí. Es chiquita, es de muy pequeña cantidad. ¿Es el famoso ristreto? ¿Estamos hablando de eso? El famoso ristreto, exactamente, que es la mitad de una taza. ¿Qué significa ristreto? Reducido, chiquito. Chiquito, chiquito. Claro, claro, ristreto. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el café más grande, ¿sí?, que tiene más cantidad de agua, se llama café americano. Claro. ¿Cómo esa diferencia, realmente, cómo pensar que el café tiene que ser ristreto para que sea italiano, y entre más grande sea, deja como de ser italiano al punto de llamarse café americano? Claro. Y tenemos diferentes tipos de café. El café macchiato, el macchiato que sería con un poco de leche, ¿sí? El café correcto, que es con un poco de grapa. Ajá, está bueno. Ese está bueno para un día como hoy está bueno. Ese para el frío. Está bueno. El frío viene bien. Sí, sí. El cappuccino, ¿sí? El cappuccino. Que una particularidad, que después, por ejemplo, de comer, ¿sí?, un italiano no va a pedir nunca un cappuccino después de comer. Ajá. Se pide un ristreto, por ejemplo, o al máximo un correcto, pero no un cappuccino. El cappuccino está reservado un poco para el resto de la jornada, pero no como postre, por así decirlo. Claro. Sí, sí. Tenemos el café latte, ¿sí? Bueno, el café americano, como les contaba, que es el más largo, el más grande, ¿sí? El café freddo, también. ¿Cuál es ese café frío? ¿El frío? Claro, exactamente, sí. También en algunos lugares de Italia, porque esto también, más allá de que hay una, digamos, tenemos una igualdad entre las regiones en cuanto al café, porque es bastante igual, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, podemos encontrar en el sur, en el sur de Italia, la granita de café. Esta especie de raspado de café, ¿sí?, de hielo, de raspado de café. Claro. Que crea esta granita de café. Entonces, ¿dónde se hace este café? Se puede tomar en el bar, obviamente, y en casa, principalmente, se utiliza la moca. Esta famosa moca, creada más o menos en el 1930, ¿sí?, que tiene un sistema muy particular, donde el agua hierve, pasa por un tubito y hace que vaya pasando por el café. Todo italiano tiene su moca en casa, es parte, digamos, para nosotros puede ser quizás una heladera. Te estamos perdiendo, Nahuel. ¿Hola? Ahí está, ahí recuperamos. Ah, bien. Entonces, les decía que... Se está escuchando mal. ¿Nos escuchás así, Nahuel? Sí, yo lo escucho bien. Ah, ahí estamos. Vamos con lo último. Sí, sí, no se escuchaba. Bien, no, lo que decía que... Bueno, la cuestión de la moca es que está presente en el café italiano. El café en Italia... Claro. Lamentablemente se escucha mal. Sí, sí. Se escucha mal, se escucha mal. Lamentablemente, bueno. Bueno, interesantísimo. Era el micro de Nahuel Peralta, pero se nos termina la comunicación. Lo despedimos a Nahuel. Vamos a volver el miércoles que viene con este microecohólico de idiomas. Muy interesante lo que estaba hablando del café. Muy, pero muy interesante. Muy interesante. Muy interesante.